... Bueno, buenas noches, estamos aquí en la Casa de Hermandad de Misericordia y Palma... ...donde vamos a empezar el decimoctavo ciclo de conferencias de los Jueves de la Misericordia. Vamos a empezar hoy con una charla que la hemos llamado... ...la influencia de Benedicto XVI en España, la va a impartir el párroco de la parroquia de San Juan... ...de Puerto Llano, don Eduardo. Este año el ciclo va a estar comprendido en tres, vamos a tener tres charlas... ...la semana que viene también tendremos otra dedicada a San José... ...que la va a dar don Raúl, que es el párroco de Membrilla. Y la última, que será ya el día 25, si no recuerdo mal, que va a ser el acólito... ...el servicio de los acólitos en las parroquias, en las iglesias... ...que la va a dar nuestro hermano y líder de la liturgia en la parroquia de Santo Cristo de la Misericordia... ...Valentina Bellán. También quiero aprovechar ya este momentito para recordar a toda la gente que esté interesada... ...que el próximo sábado, día 11, a las 9 de la noche, en el Museo del Vino... ...se procederá a impartir el pregón de hermandad correspondiente al año 2023... ...y que será proclamado por nuestro hermano, don Antonio Ruiz Noves. Con lo cual esperamos a todos aquellos que quieran ir, pues su presencia. Muchas gracias. Gracias. Gracias.